Hola, soy Alex Arenols, soy desarrollador de software en PHP desde hace más de 15 años y en este vídeo vamos a ver qué es CodingNitter. CodingNitter es un framework de desarrollo para PHP realizado en PHP. Es un software gratuito, tiene licencia MIT y lo podemos descargar desde su página web. Si podemos ver la página web, aquí podemos descargarlo, que es la versión 3.1, que es la versión actual. CodingNitter tiene una gran aceptación y es muy popular entre la comunidad, de hecho tiene unos foros importantes en su propia página web donde podemos consultar y poner las preguntas que necesitemos resolver. CodingNitter fue creado en el 2006 por ElisLab y posteriormente fue creado por la British Columbia Institute of Technology de Canadá, que sigue actualmente con su desarrollo. Ahora están desarrollando la versión 4, que tardará por lo menos un año como mínimo, aún tiene para lanzarse. Es un software muy ligero, solo ocupa unos 3 megas y se puede instalar en cualquier sitio. Es un copypaste, no requiere ninguna instalación. Los requerimientos de CodingNitter son también muy sencillos, requiere un servidor web, un Apache, requiere el PHP, a ser posible la versión 5.6, en la cual la 5.3 ya funciona y la Versima y SQL. También tiene una documentación muy importante que la tenemos en la página web, que la podemos ver y cualquier cosa que consultemos, que queramos buscar, puede estar, estará en la documentación. A grandes rasgos esto es lo que es CodingNitter. Si estáis interesados en seguir aprendiendo sobre CodingNitter, podéis pulsar el enlace que hay aquí a mi izquierda para suscribiros al curso de CodingNitter.